Bienvenidos, Shiguro, de la Perayat de la Semana, Perayat Jukat. Perayat de la Semana, Perayat Jukat. Y los Mefarshim hablan sobre, de Jaorá, el pecado que hizo Moshe Rambele. ¿Sí? Ahí, el Oraja y Macadoch, aparentemente, si no me equivoco, trae 11 pirushín diferentes en que pecó Moshe y a Aarón, ¿sí? Con respecto al tema del Sela. Bueno, hay una Yela que pregunta a los Mefarshim, aparte hay algo muy particular, porque el Sefer Shemot, Boregolam le había dicho a Moshe Rambenu, que le pegue al Sela. Cuando sacaron la primera vez agua, ¿cómo era? A la idea, ah, dedicar esta Sela. Ayer me había dicho que le pegue al Sela. Y acá la Torá le dijo que me divarteme la Sela. ¿Sí? Que le hablen. Entonces, de Jaorá, si hace falta hablarle, que le hablen siempre. Y si hace falta golpear, que golpeen siempre. Entonces, ¿por qué el cambio? Y segundo, es por qué Moshe Rambenu acá le pegó doble, dos veces. Pa'amay, Bajikai, Tazela, pa'amay. Dos veces pegó. Entonces, primero de todo vi un pirush que trae, en nombre del Rab, a ver, lo voy a decir, Rabmeir Arik, que trae así. Que cuando golpearon la piedra, era Besof y Amab, el final de los días de Moshe Rambenu. Ahí, ¿con qué pegábamos Moshe Rambenu? Con el maté. ¿Pero con qué maté? El maté de Aarón. Ahora, el maté de Aarón, nosotros vimos la semana pasada, que le habían salido flores. Al maté de Aarón salió flores. Y Kandesh, se hizo santo. Entonces, ¿qué pasó? Como el maté de Aarón era santo, ya no se podía usar para uso personal. Para el uso de la necesidad de la gente. Entonces, ¿cuándo era el Sefer Shemot? Que el maté de Aarón todavía no tenía knusha. Entonces, por eso podían utilizar el maté de Aarón para pegarle al Sena. Pero acá, que ya tenía que duyar, ya no podían pegar con el maté, porque el maté tenía que duyar. Entonces, por eso es que había la orden era de hablar y no de golpear. Ahora, cuando Moshe Rambenu golpeó, ¿cuántas veces golpeó para que tuviera que salir agua? Dos veces. Porque la primera, si hubiese salido de la primera, hubiese hecho me aislá. Si hubiese pasado por el sur de me aislá, me aislá con una persona, aprovecha algo del kodesh para uso personal que lo saca de Kluyá y eso arruina. Y hubiese hecho el sur de me aislá. La primera vez que golpeó, no salió nada. Entonces, no tenía el sur de me aislá. Cuando golpeó la segunda, ya era hol. Ya pasó a ser hol. Una vez que uno usa, cuando uno agarra una cosa del kodesh, la usó para uso personal, esa cosa perdió la kluyá. Cuando pasó por el sur de me aislá, pierde la kluyá. Entonces, ya cuando la segunda vez golpeó y salió agua, ya esa agua era a cayer de tomar porque era algo hol. Pero por eso es lo que le había dicho así, trae Sefer, este Rab Arik. Vi otro, vi otro en nombre de Rab Arié Yehuda de Bagdad. ¿Sí? Rab Arié Yehuda de Bagdad, mamaya, algo muy me aníe. Dice, mirá, una persona tiene que saber algo así. Todo lo que son milagros, hay dos tipos de milagros. Hay milagros que son más naturales. Y hay milagros que son más impresionantes. ¿Sí? Ahí hay, difamismo una persona, vamos a suponer. Una persona, ¿sí? Se enfermó. Hicieron tratamiento médico, etcétera. Con los métodos normales, ¿no? Los conocidos. La persona se curó. Y a Hollywood, que hay un Nes de Boreola. Fue un Nes, ¿sí? Lo Galui. Oculto. Mejuse. Hay Nes Galui. Que a una persona, ya los médicos le dieron, que ya no tiene esperanza de vida en absoluto. ¿Sí? Una persona que ya estaba, ¿sí? Desesperanzado y pitón, de la nada, de repente ocurrió un milagro y se salvó. Badai, que para que sea un milagro, Nes Galui, hace falta más huyot. Hace falta más méritos. ¿Ok? Nosotros vemos, por ejemplo, con el Iyá. El Iyá revivió a dos muertos. Uno, el Ben Iyá Yunamit, que se había fallecido. Y ahí, el Iyá lo revivió. ¿Cómo fue que lo revivió? Dice que puso, ¿sí? Los ojos frente a los ojos, la nariz frente a la nariz, la boca frente a la boca. ¿Sí? Le dio el Jom, le dio calor, el cuerpo, y ese chico, Kamlitjia. Pero hay otra historia, que había una persona que se había muerto y había caído, lo había enterrado al lado del Iyá. Y esta persona, apenas lo pusieron, tocó el cuerpo del Iyá abajo tierra, ya el mínimo contacto lo despertó, lo resucitó. Y esta persona se levantó, Kamlitjia. Después dice que caminó un poco y volvió a morirse. Pero que, este, solamente tocarlo. Entonces, ahora, callé. ¿Por qué? Porque si hace falta hacer todo un procedimiento para que, para revivirlo, entonces con tocar no alcanza. Y si él tiene la fuerza de tocar a una persona y revivirlo, ¿por qué hacía falta que la hija de la Iyá yunamita? Hace falta que se acueste encima y que lo toque, ojo con ojo, cara con cara y etcétera. Dice, porque los tzadikim, ¿sí? Bemitatam, son más tzadikim que en vida. El Nabi, el tzadik, después de fallecer, es más kadosh que cuando está vivo. Por eso una persona, normalmente no se le llama tzadik en vida. ¿Cuándo se llama tzadik una persona después de fallecer? Porque antes de fallecer todavía, Bajá se puede pecar. Entonces, Elisha, todo el tiempo que estaba en vida, no tenía zehut de hacer un nes kol kaj galuy, sino necesitaba hacer todo un procedimiento. En cambio, después que falleció, ya podía, solamente con tocar, ya podía revivir a los muertos. Así que, entonces dice, ahora Ariei Yehuda de Bagdad, dice algo, Meshmeaniel, dice, hasta ahora, ¿sí? El agua, por zehut, ¿de quién venía? De Miriam en Neviá. Y como venía por el zehut de Miriam en Neviá, Miriam en Neviá no era la más, Meshmeaniel no es el más kadosh, ¿sí? La persona que por el alam le dijo, ¿sí? Abdi Moshé, lo que en Abdi Moshé, mejor betí, neemán, uu, eh, tenía la nehuam más fuerte de todas. Meshmeaniel no era algo especial. En cambio, Miriam no tenía tanto zehut de que solamente hacer un nes galuy de hablarle una piedra y que salga agua. Pero si vos golpeabas, es algo más, y si vos vas a golpear, vas a sacar una gota de agua de la piedra. Es algo más, 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 más parecido a, a lo natural, si se puede decir. Entonces, en el caso de Miriam en Neviá, como le había dicho, como Borreona, que había que golpear la piedra, porque no tenía tanto zehut. Pero ahora que Miriam en Neviá murió, ¿y ahora por quién volvió el zehut del agua? Pues el zehut de Moshé Ramén. Ya Moshé Ramén no es más kadosh. Entonces, Moshé Ramén no necesita golpear la piedra. ¿Qué tiene que hacer? Hablarle suficiente. Nes galuy. Ahora, ¿y por qué Moshé Ramén no le habló y le pegó? Porque veáis Moshé, Anam meod. Dice que si yo voy a hablar, la gente va a decir, ah, mira, él es más grande que el otro. Entonces, Moshé quiso ser igual que la hermana, para no descubrir, ¿sí? No mostrar su fuerza. Entonces, por eso, es que él golpeó en lugar de hablar, pero de todos modos, no era el razón de Borreola. Borreola se lo jocó con él. Y a lo desmante Milán Dijeri, le reclamó Borreola, le dijo, ¿cómo va a ser diferente? ¿Cuál fue el problema? Dicen así. Hay muchos mefarshim que dicen que si la gente hubiese aprendido Calvajómaras, si a una piedra le hablas y entiende, ¿cuánto más nosotros y nosotros que podemos? ¿Sí? Si me van a hablar, entonces mi corazón, afirmo que uno sienta que el corazón que tiene es un corazón duro, de todo modo, va a entender. Entonces había un aprendizaje. Había un aprendizaje. Ese aprendizaje, Moshé Rambenu, se los quitó. Podían aprender Calvajómaras, ¿verdad qué? Sí, una piedra le habla y entiende. Esto entonces nosotros, ¿cuánto más y más? Entonces le robaste la posibilidad de aprender esto. Ahora uno le va a preguntar, escúchame, Moshé Rambenu le enseñó de todo a Mishraim. Le enseñó todo a Tráculá. Está bien porque no le enseñó una, la jaque, podían aprender de un Calvajómar, ya está. Yo ya le enseñé todo. Mira, yo al chico, a este le enseñé todo. Mishraim Burá completo, de punta a punta, del Simán Aleph hasta el final de todo. Le enseñé a Jórez de Aleph, le enseñé a Hoshem Mishpat, le enseñé a Eben Aleph. Un día, la verdad, estaba cansado, no quise venir a enseñar. ¿Sí? Ah, le robaste al muchacho que aprenda de vos. ¿Qué quiere? Todo le enseñé. Todavía, por una, una que me tomó un descanso, vamos a llamarlo así, me tomó un descanso, al que dejas que Moshe Rabbeinu no puede entrar a Eze Israel, si Moshe Rabbeinu no entraba a Eze Israel, venía al Mashiach directamente, y el Betamite eso no se destruía, todo porque una, la jaque no aprendió, y todo lo que sí, mirá hasta dónde es, así trae el hombre fashí, que una persona no le puede robar a otro una palabra. Porque con esa palabra, un ley y el otro se puede hacer el click, o hacer el click. Hay mahluket en la yemara, como es el din de un javer, tamid jajam, un javer, si trae el rauguel al cari, tamid jajam, la yemara trae mahluket. El javer necesita, si va a ser una avera, Shabbat, por ejemplo, si va a tocar la luz. ¿Hace falta el javer necesita atraa, o no necesita atraa? ¿Hace falta advertirlo, o no hace falta advertirlo? Porque ahí, y es Mishomer, ahí quien dice, que lo nitna atraa, él a le abseguen, pensó que el mensil, porque esa es la advertencia para diferenciar entre el que hizo a propósito y el que hizo sin querer. O sea, si este por ahí no sabe que no se puede, entonces yo le digo, mirá, escuchame, sabé lo que esto no se puede hacer en Shabbat, ¿sí? Ah, por ahí lo pregizaba y no sabía. Y se abstiene. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si el hombre dice, almenatken, a mí me importa un pepino, va y lo hace, lo hace, lo hace. Entonces, hay quien dice que a javer nos necesita atraa, porque el javer sabe las alajot. ¿Para qué le tengo que estar diciendo? Y el hombre, que no, que afiró al javer, ¿sí? Mejor lo que están ahí. Hay quien dice que a javer, igual hay que hacerle atraa. ¿Y pa' qué se le hace atraa? Dicen, porque, ¿sabés qué? Si este va a escuchar una alajá, una alajá más, a lo que ya escuchó, Ulai, gracias a la kduyá de la alajá que va a escuchar, Ulai le va a entrar ese ruach kduyá y por esa alajá que ya sabía pero la escuchó de vuelta, ¿sí? Se va a obtener. Por eso, a veces, cuando la persona escuchó un libro de Torah, dice, ah, no, esto ya lo sé, esto no sé qué hace, se puede hablar con él de al lado. Ya sabemos que lo sabés, ¿qué tiene que ver que lo sabés? Pero no porque lo sepas, significa que vos no podés escuchar. Jajam, shomea, pamay. Jajam, escucha, doble. ¿Por qué? Porque escuchaste esas palabras del Torah, te va a entrar kduyá. Entonces, esto lo que, estas palabras, ¿sí? Es lo que le reclamaron a la mollera a mí. Vos hubieses dicho, porque, ¿qué le tenía que decir al celá? Agua, le tenía que decir, no. Y el sombrín, ¿qué le tenía que decir una mishnah? ¿Le tenía que decir una alhajá? Esto, tenía que hablar de libre Torah. Si le iba a hablar de libre Torah, ¿sí? La piedra hubiese sacado agua. Palabra de libre Torah. Entonces, el aprendizaje, mirá, si uno escucha palabras de libre Torah, el corazón, de a poquito se ablanda, ¿sí? Se va sensibilizando. O sea, no escucha palabras de Torah, se sensibiliza el corazón. Cuenta, antes escuché esto con Mashi, increíble. Había un almuer de tzanz, un almuer de tzanz, estaba en el campo de concentración y estaba sufriendo mucho por una persona mayor, necesitaba comer. Y no había mucho. ¿Cuánto le daban de comer? Casi nada. Vamos, tengo a rabín, ¿sí? Uno piensa a veces en los hatufimos. ¿Qué comen los hatufimos? Hoy escuché a una señora argentina que estuvo ahí, estuvo secuestrada cuando le llevía jamás. La mujer dijo, ¿sí? Que habló, habló la señora. Lo que comía, lo que no comía, no le daban de comer, no le daban de tomar. La de Mara dice, el masaje de la batra, lo mismo el dafio mina semana pasada, ¿sí? Lo peor de todos, llevi. Es peor que, es peor que, que el hambre, es peor que la muerte, es peor que los sufrimientos, es peor que todo. ¿Por qué? Porque tiene todo junto. El que está, llevi, que está secuestrado. Tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Pasa hambre, pasa sufrimiento, y muchas veces termina muriendo al final. Tiene todo junto. Es lo peor que hay. Barajaz Bishalom. Está en manos de quien? Lo alejo. ¿Sí? Sufría mucho de hambre. Este almur es el Sanz. Entonces, él pidió a la gente que estaba ahí, si alguno le podía traer algo, que el mamá, yo le voy a dejar. Lo van a decir. Si uno ve acá del almur. Vino uno un día, le trajo, se trajo un pan, un pan, no sé, le trajo. Máme una papa, trajo una papa, le trajo una papa. Dijo, mira, Rau, te tomé papa. No me sacaste. Dijo, la verdad, la verdad, se lo robé al capo. Se lo robé al capo. Dijo, pero escuchame, el capo es Yehudí. Los capos eran Yehudí. La gente dice, este es un capo. No es ningún halago decirle a una persona capo. ¿Sí? No, pero este Yehudí no se le puede robar al Yehudí. Rau, este Yehudí, Raya Merrushá, nos hace sufrir todo el tiempo. Y todavía le vamos a tener a Rahmanut, que le robamos una papa. Le dijo, mira, esto no está bien. El robar, no se puede robar. Al Yehudí no se le puede robar nunca. Así que esto hay que devolverlo. Y dijo, mire, Rau, si yo le voy a devolver la papa y le voy a decir que la robé, ¿sí? Y Ani, la voy a ligar triple. Entonces yo no devuelvo nada. ¿Quiere? Vaya usted. Yo la papa se la traje. ¿Quiere darme verajá? Deme, no quiere, no me dé. Pero, Yehudí. Agarró el Rau y dijo, bueno, se acercó al capo y le dijo así. Dijo, mire, la verdad, una persona me trajo esto a mí. Sí, pero esto se lo robaron a usted. Esto a usted le pertenece. Y robarle a un Yehudí está prohibido. Entonces yo no vengo a hacer devolverle la papa. El tipo no lo podía creer. Este hombre se volvió loco. Nosotros lo hacemos, lo hago sufrir, lo maltrato, todo, y me vine a devolver algo que me robaron y que Buray Betzedek, con justicia. El hombre le dijo, le dijo, la verdad no puedo creer que usted me vine a devolver a mí lo que alguien me sacó. Dice que desde ese día el hombre empezó a tener otro comportamiento con ellos, otro respeto. Y dice, no solamente eso, sino que después cuando terminó la guerra, este capo se fue con el Admú. No sé si fue a Estados Unidos, no sé dónde fue, a Israel, no sé. Y se hizo de los Hasidim de Hazar y Uchubá. Entonces dice, una persona le enseña una alajá, entonces me divarté, me la cela. Vos le hablás, le decís a alguien una alajá, vos no sé lo que podés lograr. ¿Por qué? Porque si una persona se está ahogando y le das un soplido de oxígeno, lo podés revivir. Lo podés hacer en la posada de Michoá. Le estás robando a alguien. Por eso una persona a veces va por la calle, te encontrás con gente, podés hablar de tantas estupideces, podés hablar de libertad, le dijiste, es un ma, amarjasal. ¿Sí? A veces uno está en un casamiento, etcétera, y la gente que hablaba es la pavada. No es que habla de política, de esto, de lo otro. Si vos tenés la posibilidad de transmitir a alguien libre de Torah, vos no sabés lo que podés causar en la otra persona. Ulai, esta persona necesitaba escuchar esas palabras, escuchaba, escuchaba, se decía Jezuc. Cuando la persona escuchó Jezuc, se despierta. ¿Sí? Escuché, a los niños el otro día, bueno, escuchaste este, muy bueno, muy bueno, Duma, hace, a Mashpele, había uno que se llamaba Hezckel, Hezckel, y tenía tres hijas. Entonces, el hombre que la curaba, trabajaba, hacía trabajitos, y con eso gastaba unas monedas, traía para la casa, mantenía la casa y bueno, callé, con eso andaba. Y con eso él sobrevivía, pero bueno, las chicas empezaban a crecer, y hay que casar. Y para casar hace falta plata. Hay una novia más todavía, porque hay que vestirla, hay que prepararle, lajuar y esto, hay que comprar una peluca, hay que comprar acá, hay que comprar allá, hay que comprar ropa, para ver todo, yo me voy a ver a Jot. El hombre no tenía ningún banco para todo esto. Entonces la esposa le empezó a calentar la cabeza, le dice, mira, tengo que conseguir plata, tengo que conseguir plata, hacer algo, hablar con este, hablar con el otro. Y el hombre, el hombre hacía, yo nunca le pedí nada a nadie, yo siempre trabajé, lo que trabajé, traje para la casa, pero nunca faltó para comer acá, pero un casamiento es otra historia, un casamiento es otra historia, mamá. la esposa le dijo, mira, ¿cómo te acordás de tu tío, el hermano de tu papá? Vos sos hijo único, tu tío solterón, ¿sí? Y vos tenía plata, era multimillonario, así, andá contále, decirle que vos tenés tres hijas para casar, esto, lo otro, y te va a dar uno más, te va a dar, un like, todos los casamientos te va a dar. No, pero que yo qué sé, que sí, que no, qué voy a hacer. la esposa un día, dos días, cuando la mujer quiere algo, es como hablarle a la piedra, ¿sí? La mujer habla a la piedra que es el marido, pero después, a la larga, te saca agua, te saca agua, te saca plata, te saca de todo. Le más, primero empieza hablando, después termina los golpes, pero para el caso, lo convenció, y le dijo, mi mamá, yo te voy a preparar unos anguchitos, vos agarrás la mochila, te llevas los anguchitos y te vas a, andá a buscarle acá, gasto a tu tío, andá a pedirle. Bueno, agarró el hombre, no tenía otra cosa, agarró, se preparó el bolsito y se fue. Caminó un par de días, a los dos días, apareció de vuelta en la casa. Dijo, ¿y? ¿Qué novedad? Dijo, mira, te voy a decir la verdad, no fui todavía, pero tengo tres jelots, tengo tres preguntas. Primer pregunta, ¿quién dijo que mi tío está vivo? Yo hace 40 años que no lo había a mi tío. No sé si está vivo. ¿Quién dijo que está vivo? Segundo, ¿quién dijo que tiene plata? Si está vivo, ¿quién dijo que tiene plata? Por ahí, en los 40 años, el hombre se la fumó, tuvo un mal negocio, perdió todo el dinero, yo qué sé. Y tercero, ponéle que esté vivo, ponéle que tenga plata, ¿quién dijo que se va a acordar de mí? ¿O que me quiera dar algo? Entonces yo lo dije así, dije, mirá, que mi tío viva, lo barbo, que tenga plata, lo barbo, y que me reconozca, tampoco barbo. En cambio, yo pensé así, dije, si en lugar de ir a mi tío, le hago te fila, boré olam, haré boré olam, badai hay, seguro que está vivo, boré olam, badai, que es agil, seguro que es rico, y boré olam, badai que me conoce. Entonces, esto es más seguro que los otros. Entonces yo en lugar de ir a mi tío, lo que voy a hacer, me voy a meter en el, en el beta crecer, voy a hacer te fila, y boré olam, me sacó, y mirá, así hizo. Al otro día, tempranito, fue a ir a te fila temprano, hizo con Corbanot, completo, se quedó leyendo Teili, todo el día, haciendo te fila, pidió boré olam, pidió, y así un par de días. Pasó un tiempo, golpean la puerta de la casa, ¿quién era? El vecino. Ellos tenían un vecino que se llamaba Iván. Iván, Goy, pero se conocían de vecinos puerta a puerta, se llevaban bien. Y a veces, un favorcito de uno al otro, de la botella de aceite, de azúcar, mientras no se hagan, pero más rinvisco, en el Goy se podía, así que no, se llevaban bien. Entonces Iván le dijo, mire, señor Feskel, yo tengo que viajar. Entonces, después un tema, el hombre vivía solo, y yo seis meses no voy a estar, y necesito que me cuide la casa, entre cada tanto, se fije, que no se metan ladrones, se da la luz, apagar la luz, fijarse que está todo bien, las boletas, agarrar, entonces yo le dijo a la llave, por favor, cuídeme la casa. Y yo, usted sabe, que yo toda la vida trabajé, no tengo hijos, no tengo nada, junté plata, en el patio de la casa, hay un pozo, y ahí, hay plata, cuídeme el pozo, por favor, cuídeme el pozo. Ahora, si yo en seis meses no vuelvo, si yo en seis meses no vuelvo, entonces, todo suyo, todo suyo, porque yo no sé si voy a volver, ¿sí? Ulay vuelva, Ulay no vuelva. Si yo en seis meses no volví, Fatur, Butarim Lajen, Butarim Lajen, Butarim Lajen, ¿sí? Todo, todo para ustedes. Bueno, se fue, y el hombre, hizo caso, iba a este jesquiel todos los días, y revisaba la casa, se fijaba, esto, lo otro, que no se filtreaba, o acá, acá, y revisaba el pozo, obvio, el pozo, ¿sí? Y así, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, pasaron los seis meses, el hombre no apareció. Entonces la esposa, el pozo, sí, y si vuelve, dice, pero vamos a chupiar, bueno, a ver qué hay dentro del pozo. Abrió el pozo, lleno de plata, lleno de plata, ¿sí? Cara chica, cara grande, había de todo, de todo, euros, había lingotes, de todo había. Pero él no se animaba a usar la plata, porque dijo, igual ahí vuelve, Iván, ¿sí? Lo sabía. Entonces agarró, y decidió ir del Admur, del Admur de Ruzín. Fue del Admur. Cuando llegó el Admur, entonces, antes que se presenta, antes que empiece a hablar con él, le dijo el Admur, le dijo, mirá, Boreolam, Hai, Boreolam, es Ashir, y Boreolam te conoce. No. Todo tuyo. Sin que le diga nada. Dijo, todo tuyo. Andá, llévalo, disfrutalo. Sí, el hombre fue, agarró, con eso, por lo que yo pasó a los hijos. Esa es la persona, ¿sí? El Koha Hayudí está en el Dibur, está en el habla, en hablar. Hablar con Boreolam, pedirle al Kabo Yorujú, mirá, Boreolam a Nitzah, díjense. Muchas veces la gente construye sobre personas, ¿sí? La gente construye sobre la gente. Este me va a salvar, el otro me va a salvar. ¿Cuál es tu plan? Mi plan es fulanito, mi plan es... No está mal que haya un plan. No está mal que haya un plan. Porque si no, es de bocada. Pero, que vos me hallás un plan, está bien. Pero si vos creés que el plan es el que te va a salvar, un plan es el que te va a salvar. Un plan es el que te va a salvar. Una persona dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Me vas a dedicar a tal cosa. Bueno, hace, y está en él. Pero, antes de eso, durante y después, ¿qué tenés que saber? Que el único que te va a salvar es bocada. Por eso, tres veces en el día. Shahrit, Minja y Arbit. Shahrit, antes de ir a trabajar, dale Ja, que el que te va a mantener a vos, ¿sí? Antes de que abres el negocio es bocada. Durante el trabajo, Minja, durante el trabajo, ¿sí? Para que no te olvides, bocada. Y después, cuando terminaste y le hiciste y la juntaste y dices, papito, tiene muñeca, este sí sabe laburar, hay que tener cintura, me dijo, hay que tener cintura, vos bailas, no sé qué. El otro día, dijo Raúl Yacán, le causó gracia, porque dijo que, una persona, fue a preguntar, que tiene coaj, de mellijá a las personas, dijo, ¿qué conviene más? ¿Cantarle a la gente o hablarle a la gente? Entonces, le dijo, le dijo, cante, cante, porque con la música, una persona puede atraer mucho más de lo que puede convencer hablando. Pues vino otro y le preguntó a Raúl, dijo, mire, que él sabe bailar y sabe cantar, ¿qué mejor? Entonces, le dijo, le dijo, que mejor que baile. Dijo, porque ya, cantarte ya te escuché, entonces, preferible que baile, vos le dijo. ¿Sí? Cada uno con su talento, pero después en Arbir, cuando termina el día, la persona tiene que saber de que, que el que te dio, es pobre Abraham. La persona tiene el coaj, de bu, ¿sí? Dabka, la fuerza del yudí, está en el habla. Y esto es lo que Boram a la camina le quiso enseñar a Moshé Rappenu, ¿sí? Vos tenés que hablar, no golpear, porque la gente se cree que va a educar con la mano, sí, levantándole la mano a la gente, así va a corregir a la gente, así la gente va, no vas a lograr nada. Le divartéme la cena. Vos tenés que hablar. Afilo a una piedra, se le puede hablar, la piedra se puede convertir en humedad y le puede dar agua. No hace falta pegarla a nadie. Sin pegar, la persona puede lograr mucho más de lo que puede lograr, ¿sí? Barminal, el Noel de la Jató. Baruja, donay, la olam, amén, be'amén. Hayzacu, baruj.